Es muy increíble la situación porque llegó pobre, pero muy pobre Marcelo Llanos. No es un político más o menos de clase media que después comenzó a tener algunas propiedades. Llegó absolutamente sin nada y en poco tiempo se convirtió en multimillonario. Tiene 200 millones de pesos. Si cambiamos ahora, debería optar entre dos opciones. O nos explica cómo el tipo es un mago y hace crecer la plata con trucos de magia, o tiene que empezar a decirnos que Marcelo Llanos es un ladrón si no puede justificar su patrimonio. Tiene 200 millones de pesos. Hoy tiene 200 millones de pesos. No hizo otra cosa que ser político. Contámela, Dani. Marcelo Llanos era un pobre muchacho que, llevado por la presidenta del consejo, la señora Lucy Montero, vivía en la indigencia, en una pobreza extrema, y entonces me dice, por favor, que le diera un lugar en el gobierno para que mejorara su situación, porque no tenía para comer, porque ahí yo accedí y le di un lugar. Llegó con una bicicleta, le faltaba un pedal, y una remera que tenía un agujero en la parte derecha. Un agujero grande. Había venido de General Güemes, donde era muy pobre, de una familia extremadamente pobre. Justamente llegó a Libertador absolutamente pobre. Tenía una bicicleta, ya había formado familia, ya estaba casado, él vivía una pieza sin siquiera para año privado, y ya tenía su primer hijo. Vivía de su sueldo. Llegó a Libertador, encabezó una lista de concejal, terminó siendo presidente del consejo del liberante, destituye al ex intendente Capellán en el año 94. Se quedó con todo lo mío, y una persecución tan cruel me hizo desalojar de la empresa Ledesma, donde yo tenía mi casa, donde vivía. En el año 95 se presenta en aquel momento con el gobierno de Carlos Mene, gana su elección. Y de pronto se hace un hombre multimillonario. Yo jamás pensé que fuera tan corrupto una persona, pero tan inescrupulosa, porque saqueó a un pueblo, lo dejó sin nada. El patrimonio de Marcelo Llanos en la actualidad es de 12 millones de dólares. Se manejan así porque tienen mucha impunidad. Y como hay tanta impunidad en la justicia, también se sintió impune Marcelo Llanos para enriquecerse. Lo que hizo es, creó empresas para familiares, la puso nombre de familiares, y la puso a nombre de un empleado de él, un especie de testaferro. Y además de esto, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a hacer negocios de estas empresas con su propio municipio. Bueno señores, acá están las pruebas, por lo dudas, para la justicia. Y quedate, porque en un ratito te mostramos la cantidad de propiedades que tiene Llanos. Y prepárate, llevóte el televisor al baño, porque vas a vomitar de la cantidad de recursos que tiene un tipo, que ganó 1.200 pesos toda su vida. Pero veamos primero cómo hizo la guitarra. El patrimonio de Marcelo Llanos en la actualidad es de 12 millones de dólares. Entre Salta y Jujuy, entre las propiedades que tiene, y con el accionar que han tenido en el municipio, empresas fantasmas integradas por familiares, y un testaferro de nombre Miguel Ángel Navamuel, que forma parte de las causas penales. En su comienzo, justamente, tuvo la precaución de armar empresas. Una, por ejemplo, se llamaba Taruca S.R.L. Taruca, el dueño de Taruca, era Miguel Ángel Navamuel. Cuando buscamos el número de quit, podemos ver que Miguel Ángel Navamuel, con su número de quit, era empleado de Sonal S.R.L., Sonal con doble L. Es la palabra Llanos al revés. Es una empresa familiar, por la cual él hoy se dice empresario. Que operaba con empresas que se dedicaban a la venta de cemento, a la venta de insumos para el municipio, con las empresas Taruca, Tabasco y Sonal. Después tienen otra empresa, Tabasco S.R.L. Tabasco S.R.L. es el 50% de Sonal, y el 50% es de Patricia Argentina Escudero Llano. Es su cónyuge. Entonces se opera con esas empresas y llega un momento en su locura que se hace pagar facturas que ya habían sido pagadas, de cemento que nunca entró al municipio. Servicios a través de estas empresas donde su mayor, que está aferro, era Miguel Ángel Navamuel, un indigente que lo hizo empresario de esas empresas fantásticas. No te me vayas, no te me vayas, por favor. Ahora sí, prepárate para ver algo extremo. Prepárate para ver algo extremo. El tipo... Ojo que estas imágenes son fuertes, ¿eh? Lo digo después que no te avisamos, sacá a tus hijos del televisor, apartalos. Si comieron, cuidado porque pueden devolver. Vas a conocer... Vas a conocer el choreo, pero alevoso. Porque el tipo le puso a su empresa Llanos, pero al revés, Sonal. Pero como suena, digamos, ¿no? Pero fíjate la guita que hizo. 200 millones de pesos y había entrado en una bicicleta. Dale. En su momento, como decía, él fue denunciado por dos propiedades, dos autos y 50 mil pesos. Hoy, Marcelo Llanos es dueño de esto. Esta propiedad que está valuada en 1 millón 300 mil pesos, propiedades que están valuadas en 9 millones de pesos, esta propiedad vale 5 millones 200 mil pesos. Esta vale 6 millones 500 mil pesos. Tiene muchísimas propiedades, departamentos, pisos que valen 900 mil dólares, casas de 300 mil dólares, 500 mil dólares, propiedades por más de 10 millones de dólares, exclusivamente en la provincia de Salta, directamente a nombre de los hijos. ¡Gracias! 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 Esta propiedad que es la Feria Municipal está subdividida en 43 lotes a nombre de Patricia Argentina Escudero de Llanos y o Tabasco SRL, de la cual Patricia Argentina Escudero de Llanos es la socia mayoritaria. Ha utilizado, como Lázaro Báez, la imagen de los hijos o de la mujer. Y han parado en sus fueros de alquilar una pieza en aquel momento de 30 pesos mensuales. Hoy podemos hablar que este señor tiene un capital superior a los 200 millones de pesos. En lo que tienen Valle Escondido, donde viven todos los políticos ricos de Salta, ahí vive el señor Llanos. Su mansión cuesta más de un millón y medio de dólares. Pero no un municipio de 50 mil habitantes. Hay que robarse o llevarse el 60 o 70% para poder llegar a esta suma. Es uno de los hombres más ricos de Salta. Absolutamente nadie de un cargo de concejal puede tener la cantidad de plata que tiene cuando llegó, cuando yo lo conocí, tenía una bicicleta vieja que apenas andaba y ya les dije, vivían en la más cochina de todas las miserias. Bueno, a ver Miguel, ¿qué tenés por ahí? Acá tenemos los papeles que prueban. Las tasaciones oficiales. Sí, las tasaciones oficiales de las propiedades de Llanos. Mirá, le voy pasando algunas. Esta, 2 millones 400 mil pesos. Ah, linda propiedad. Sí, esto es de Llanos. Tenés otra, 1 millón 700 mil pesos. Vamos. Tenemos más. 5 millones 500 mil pesos. Sí, padre. Todo esto es de Marcelo Llanos. Qué linda está, eh. Otra, 5 millones 200 mil pesos. Sí. Otra, 5 millones de pesos. Atención, agente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Atención, Morales, eh. Dale. Y otra, 6 millones 500 mil pesos. Tenemos muchas más. Otra, mirá, muy linda, 9 millones de pesos. Y a... Mirá, así podemos seguir toda la noche.